No hay elección, hay que arriesgarse. Hola mis bichos. Bienvenidos al siguiente capítulo de Metro. Estamos en este tren automático que apareció acá en el capítulo anterior. Y que ahora te parece que... Nos va a llevar a D6. ¿Qué? ¿Me caí? Estábamos muy cerca de D6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Pronto lo averiguaríamos. No, nunca valía la pena sacrificar tantas vidas. No importa de qué se trate. Máscaras antigas, deprisa. Bien amigos. Cuidado, maldita sea. Veinte años sin mantenimiento. Es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas. Mirad donde pisáis. Especialmente tú, Artyom. ¿Sí? ¿Por qué? Parece que está despejado. La sala de control debería estar aquí. Ulman, bladiría, quedaos aquí y cubridnos las espaldas. Nunca se sabe que puede aparecer. Artyom, ven conmigo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y ya con usted. Prefiero estar así porque unos tan pocos minutos de máscara no son suficientes. Y ahora he comprobado que mi cargador de baterías es limitado. ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es. Estos objetos tienen algo especial. Tienen alma soviética. ¿Pero tú qué vas a hacer eso? Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Aún hay posibilidades de que duren. No, 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 no. Hay que arreglar estos mecanismos a mano. Artyom, hay un sistema de arranque auxiliar. Sube las escaleras hasta la plataforma. Te diré qué tienes que hacer cuando llegues. No, escucháis. Lamento tanto que mi... Artyom, debería haber cuatro motores de arranque ahí. ¡Encuéntralos! Decía, lamento tanto que mi... Bueno, decía que mi... ...recargador de baterías no funcione... ...permanentemente. ...permanentemente. ¡Cual botón! ¡Pulsa el botón, mi señal! ¡Cuarto botón! ¡Primero botón! ¡Primero botón! ¿Lo estoy haciendo como dice? ¿O no? ¿Listos? ¡Vuelve aquí! ¡Hurra! De acuerdo, soldados, subida el andén, intentaremos arrancarlo Podemos respirar Realmente quiero respirar, sin máscara ¿Dónde están? Estupendo, justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética ¡Eh, coronel! ¿Qué pasa? ¡Casi nos hemos caído! ¡Todo listo! ¡Partió! ¡Vamos adelante! ¡Ya basta de jugar con el equipo! ¿Yo estoy jugando con el equipo? Creo que esa no es una... Esa es una falta de respeto admisible Yo no estoy para nada jugando con el equipo No deberías hablarme de esa manera Y además yo no sé dónde están ustedes No sé cómo esperan Que yo sepa Qué es lo que está pasando O qué es lo que quieren O a qué se refieren Vamos a intentar subir acá Intentar subir acá No, no hay cómo ingresar Soy tonto, lo siento Bien, vamos Gracias a Dios no tenemos que bajar hasta abajo Algo no me gusta ¿Qué es lo que no te gusta? Está todo muy luminoso ahora realmente Está bien que esté así de luminoso ¿Dónde está apretando un botón? ¡Oh, filtro! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Mira, yo no sé qué es Pero yo Esto lo incinero sin dudarlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que está acá, ¿no? Yo anhelo encontrar filtros El silencio, esa es mi Esa es mi P para tirar la bomba, ¿verdad? Sí, porque así siempre Así siempre soy yo Tengo que estar en silencio ¿Y qué hago? Tiro una bomba Soy tan increíble Eso fue sin querer, ¿saben? Tiro una bomba ¡Qué material más excelente! ¡Excelente! Primero Muerto Segundo Destruido Tercero Cuarto Quinto Octavo Décimo No puede ser Ahí, ahí, ahí hay uno Ahora conseguiré Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Hazlo Gracias, bolodia Quédate aquí, atento a las lecturas Lo haremos deprisa Arteon Bullman, seguidme Bueno, no veo mucho problema en esto Los hijos del apocalipsis ¿Qué rayos es eso? Maldita sea Hay mierda por todas partes ¡Qué asco! Significa que no voy a poder respirar, ¿verdad? Ahí está mi imagen de edad Y hay radiación Lectura de Esa cosa No me acuerdo cómo se llama El medidor de radiación Mierda El ascensor está ahí Pero la puerta está cerrada Vale, tendremos que dar un rodeo Avanzad con cuidado Y nos cubriremos mutuamente ¿Qué es esto? Veo que nuestros amiguitos están aquí Venid con papá Cerdos Radiación ¿Qué son estas cosas? ¿Qué? ¿Tengo filtros de repuesto o no tengo? ¿Tengo filtros de repuesto o no tengo? Lo siento mis bichos Lo siento mis bichos la máscara pero quiero evitar problemas de quedarme sin máscara vale este es el ascensor espero que aún funcione es el centro hemos esperado vuestra llegada somos aquellos que llamáis los observadores invisibles ha llegado vuestra hora y ahora sentiréis nuestra ira pulman deja eso de una vez coronel he activado la mega familia tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola voy a activarla podéis montar observadores invisibles tú no puedes creer en esa mierda después de todo esto coronel vayan a la sala del reactor verán el reactor principal en el centro a la izquierda de la sala de control hay un ascensor que baja hasta la planta y tendrán que subir por las escrituras activen el panel de control por la planta grande luego les diré que deben hacer después dios mío qué cojones qué hacemos ahora ojalá pudieras ver esto prepara esto va a ponerse y ahora gas no duraremos mucho más aquí qué opinas podrás hacerlo vamos a pintar las paredes de rojo no no he estado en muchos sitios y he visto mucha mierda pero esto es harina de otro costal miren que yo tenía 5 los filtros se me gasta muy rápido acá me conviene estar jugando con el filtro de esta manera lamento que tengo que escuchar la respiración de mi personaje tan feo la caja de la escalera está aquí no te voy a engañar tengo miedo vamos al bunker de prisa de solo verlo me pongo enfermo no puedo subir no puedo subir bien, más filtro estamos subiendo ahí es que sí, ahora puedo subir ahora puedo subir qué es esto mucho filtros 1, 2, 3, 4 parece sencillo lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo rezad para que funcione coronel, todo está en orden está a un 25% pero lo necesitamos a toda potencia sigan mierda bueno tampoco tendremos tanta suerte vamos, segundo ¿qué daño les ha sido eso? ahora se resiste esto se pone peor a cada paso que damos sistema de activación manual hidráulica maldición acción no te vas a creer lo que tienes que hacer ahora ves esa grúa del pecho sube a la cabina es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a evitar las barras intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo vale, en marcha no me creo en lo que tengo que hacer ciertamente me está atacando esa cosa está viva y me está atacando ¿qué voy a hacer? es que yo no sé que tengo que hacer se ha alcanzado la zona de contacto se ha alcanzado se ha alcanzado la zona de contacto ¿entonces qué? ¿lo estoy levantando? ¿o qué? porque yo no entiendo del todo lo que esperan que hagan ¿estoy consumiendo filtro? me gustaría saber eso estoy extrayendo las barras 50% de potencia estoy extrayendo las barras bueno, ahora extraigo las otras, ¿no? uy, uy, uy estoy en problemas ¿pero qué tengo que hacer? ¿cómo voy a extraer las barras? a ver alguien que me explique cagago y no sucede nada si tan solo me dieran instrucciones ¿pero qué tengo que hacer? no entiendo nada solo veo que me disparan ¿y qué hago yo? se ha alcanzado se ha alcanzado la zona de contacto atención extrayendo las barras 50% de potencia ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ahora esta, supongo esto se está poniendo feo no quiero que me dispare de vuelta pero no puedo esquivar eso, ¿verdad? no pero ¿y qué voy a hacer? si apunta a mí ¿qué es lo que está extrayendo? 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 se alta vamos, vamos ¿no se vea alcanzado la zona de contacto? ¿qué debemos hacer? Se ha alcanzado la zona. Se ha alcanzado. Se ha alcanzado la zona de contacto. Bueno, esta vez no voy a fallar. Esta vez voy a extraer estas barras. Y lo voy a hacer rápido. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención, extrayendo las barras. 50% de contacto. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención, extrayendo las barras. 75% solo un poco más. Espero que no me maten. Se ha alcanzado la zona de contacto. Espero que no me maten. Extrayendo las barras. 100% Dame un minuto. A ver si va. Uh, qué, qué. Un conducto. Un conducto. ¿Dónde hay un conducto? No, ni siquiera sé lo que hice. ¡Mierda! Qué pena que no podamos usar el ascensor. Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado. De momento deberíamos ir hacia él. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. Lo estamos logrando. Un regalito suena tan mal. Suena tan a que nos vamos a morir de una forma horrible. Luz, nuestro legado. Nuestro futuro. Cuánto poder hay aquí. Con todo esto, gobernaremos la tierra una vez más. No tendremos que vivir como ratas. Con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol. Podremos salir de la tierra, reconstruir las ciudades. Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados. Pues todo será de todo. Ojalá, ¿no? Sería bonito recuperar de la tierra. Bueno, mis bichos, los vamos a dejar hasta acá. Un saludo para Lulia y J Radio. Un saludo para Silvaza. ¿No resulta fácil ser Superman? Vete al cuerno con tus chistes. Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo. Vale. No nos desconcentremos. Santiago y yo iremos al Tánquino a corregir la puntería. Vosotros quedaos y defended a Vladimir. No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito, pero intentad contactar con los chistes y pedirles refuerzos cerca de la torre. Seguiré en contacto. ¿Está todo claro? Bien. Vamos, Santiago. Hasta luego. Queridos seguidores de Siru, como siempre, si les gustó el video denle me gusta. Si les gustó mucho compártanlo con sus amigos, suscríbanse y no olviden pasarse por el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!